Gracias a los legisladores que votaron el aporte solidario y a los autores del proyecto, Máximo Kirchner y Carlos Heller. Gracias también a los que pagaron, a los argentinos que pagaron el aporte solidario. Les vamos a mandar además una carta con el resultado de la obra y agradeciéndoles, porque de alguna manera el esfuerzo que hicieron ayuda al crecimiento y al desarrollo de la Argentina. Y a los que no pagaron, se perdieron la oportunidad de ser protagonistas de un hito que los próximos 30 años, y se lo vamos a tener que cobrar igual, pero los próximos 30 años los argentinos lo van a disfrutar.